Wache nomas quien retorna con algo nuevo, hasta avionados records, simón Me voy a poner como el perro guarumo, tomando y fumando ese humor tan divino Me alucino bien marihuana Soy potosino, este es mi destino Me voy a poner como el perro guaruón Tomando y fumando, si no tan divino Me alucino bien marihuana Soy potosino, este es mi destino Potosino marihuana, no soy tan veterano Vente mi hermano, vamos a consumir ese manjar Del paraíso que quita lo erizo Solo pienso en marihuana, tan buena eres Contigo no necesito otras mujeres Sé que me quieres, a mi no me hieres Te pierdes en mi pulmón, cuando le doy el calón Después ando en el avión, empiezo la diversión Con alucinación, eres mi adoración Te traigo ganas siempre porque nunca te cotizas Me traes miles de risas Quizá me estoy enamorando, tal vez estoy viajando a otra dimensión Tú mi adoración, en esta ocasión te hago mi oración No me dejes caer en el anexo Prefiero tú y yo, teniendo sexo Acompañado de un flexo Me voy a poner como el perro guarumo Tomando y fumando, es un voto tan divino Me alucino bien marihuana Soy potosino, este es mi destino Me voy a poner como el perro guarumo Tomando y fumando, es un voto tan divino Me alucino bien marihuana Soy potosino, este es mi destino Somos marihuanos, unidos como hermanos Tomándole al churro, al chile parece puro Quemándole las patas al satanás También ando hasta atrás de tantas chelas que me tomé Empecé desde las dos, ando bien atizado Estoy tan acostumbrado que no he comido Solo sigo deprendido Sabrá de mí que sería si no te conociera Mi adorada Mary, contigo siempre es party Loquera tras loquera, que viva mi bandera Cheleando, besando a Vicky También ando al cien con mis homeboys Ando bien gris, queremos volar, alucinar No pensar, olvidarnos problemas Ese es mi lema, solo quema esta bendita rama En pipa o sábana Cuando la quemas, que bien duena Vivo mi alucin, se me va el patín Como al doctor chapatín Me voy a poner Como el perro guarumo Tomando y fumando Ese humo tan divino Me alucino Bien marihuana Soy potosino Este es mi destino Me voy a poner Como el perro guarumo Tomando y fumando Ese humo tan divino Me alucino Bien marihuana Soy potosino Este es mi destino Me voy a poner Como el perro guarumo Tomando y fumando Ese humo tan divino Me alucino Bien marihuana Soy potosino Este es mi destino ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.